Me encuentro en Mañigiro para hacer la expedición, el envío de esta nave a Chile. Pero las dimensiones del container hacen que necesite bajar un poco la altura del mástil. Me va a ayudar Paolo a mostrar la procedura, en otras palabras el procedimiento, para yo hacerlo inverso en una vez que llegue a mi país. Bueno, primero, aquí no hay un orden decidido, pero por experiencia y comodidad, voy a comenzar con el flexibler. Entonces, vamos a remover estas dos vistas. Atención a no perder las rodillas. La rondelle serían las golillas. ¿Y cuántas? ¿Cuántas? ¿Tres? Ya, tres golillas más la tuerca. El pre-rotador tiene... Ah, bien. Perfecto. Me está sugiriendo guantes porque la grasa de gris es sucia. Y del lado opuesto... Also... Tres... Bien. Ok. Un poco de carta. Carta es paper o... Sí, o... Paper. La carta es papel en... Nuestro encargado de Chile, de llevar la mecánica, me ha consultado, que vio en el video anterior, esta grasera que está aquí, ¿cada cuánto se debe aplicar grasa acá? Esto, en la revisión, 500 horas. 500 horas. Sí, 500 horas. Ok. Cada 500 horas. Ok. O algún efecto que haga que lo cambia. ¿Ya? Poi. Ricanciamo la molla del trim. La molla o spring? Spring. Ok. Del trim. Ok. Quindy con una... 8? 8? 2. Ah, 2. 8. 9. Bueno. Deberé comprar un carro de herramientas como ese. Les recuerdo que yo también estoy equipado con la jacket de Mañi Giro. Ok. Bien. Muy simple. Mucho simple. Muy simple. Muy simple. Solo el de abajo. Solo le sopra ahí. Sí, sopra lo hacemos. Ya. Solo para aquí. Ok. Después lo metemos aquí. Veamos. Y eso para que no se pierda. No, no, no. No, no, no. No, no. Perfecto. Perfecto. Qua, lo dejamos aquí. Lo dejamos. ¿Puedo? Esto es muy simple. El contador de rotor, rotor RPM detector. Ah, perfecto. Es el contador de electrónico de revolución. Aquí, aquí hay una clip. ¿Dónde? 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 Filmo yo. Ya. Esta clip aquí. Ok, ya. ¿Dónde? ¿Dónde? No, ya. ¿Dónde? ¿Dónde? Ok. Ok, y luego, para no perderla, en el mismo lugar, perfecto. Entra con una 10, con la llave 10 ahora, y gancho este, el cable del freno roto. Debo marcar la regulación. Allentare, y girar el cable. Ok, ya. Puedo, las aste, control rods. Ah, ya. Este es el torque, es 11,11 Nm. 11,11, ya, es 11 Nm. Es importante mantener una rondella aquí. A ver, una y una, perfecto. Y en el medio, acá, un otro? No, no. No? Quello es el cocinete. Ah, es el cocinete. Ya, perfecto. Entonces, antes de montarlo, pero, vamos a marcar la regulación. La regulación? Sí. Ah? No. Vedi? Una left, una right. Ya. Right, es esta. Perfecto. Porque va visto siempre en esta dirección. Y en viaje. Destra, sinistra. Perfecto. Sí. Importante, también. Inverso. Entonces, sobre. Sí, gracias. Sí, gracias. Paolo, man. Paolo, man. Man. Gracias. Right. Ok. Ah, right down. Right down. Quindi, esto es right up. Esto es right down. Entonces, cuando están desmontados, ya. Tu sabes que esto es sobre. Right down. Ah, 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 ah. No. 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 Sí. Ah, es de number part? Sí, sí. Part number. Ah, buongiorno. ¿Tú te has desmontado? Vine qua per imparare el desmontallo. Ok. Ya. Right down. Right down. And qua, left down. Ah, left down. No es necesario Poner acá arriba Porque es Ok Ok La llave 11 Ahora ¿Todo bien, Gonzalo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Andiamo Andiamo 11 ¿Cómo está el radio? 11 Nm, 11 de aquí Ah, para recordar La llave es Número 11 Y también te recordarás Que lleva 11 Nm Logo de apriete ¿Usas un Un aquí Electronic? ¿No? Manual Sí, sí Ok Classic But For the torque Oh, for the torque Una dinamométrica Oh, perfecto Sí, sí Y para que esta regulación No cambie No cambie No cambie Es 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 ya fatta Da costruttore Ah, perfecto Ok Uff Ya Lo le metemos aquí Ya Uno Uno Y uno Y uno Y el nato Ok 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 Faccio lo stesso Anche sotto Ah Olso Sotto Sí Un 11 11 Sempre Perfetto Perfetto Es Segundo Så Ok, en este caso, una rodilla, una mosca, así. Vete, imagina que exista la pasta, y la rodilla debajo del dedo, solo en un lado, solo aquí, perfecto, solo en el dedo, me está diciendo que lleva solo la rodilla en el lado de la tuerca o el dedo. Esto es en left down, más fuerte, para no perderlo. Ok. Y aquí va la vernilla. No, no hay problema. Yo... Es fácil. Esa tiene una arandela de cada lado del perno. El perno es 6 milímetros, pero ocupa una tuerca de 11. Sí. Ok, marcando con la vernilla. ¿Ya? 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 Sí. ¿Puede una línea? Perfecto. ¿Puede una línea para controlar si el dedo se esvita? Solamente imposible. Ok. Pero hay una seguridad en más. Ok. Ok. Le... Le nuts... Si. Es for inside... Inside. 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 Ok. Nuevamente se están cargando de poner el perno con su abrazadera y tuerca A fin de que no se pierda durante el periodo del viaje Solo me quedó una duda después, una demanda La regulación del cable Ah, ya Ya Solo meter la rita Ok, no, de freno No, de freno después te lo haré Ok ¿Puedes preguntar a Luca si le puso los mapas de Scarica en el vestido de Chile? Sí, de Chile ¿Sí? Sí Sí Seguramente Bien Recordando Solo una Solo una Y por el lado de la tuerca En la parte de abajo Bien Ahora te queda solo una Bien Es todo libre, ok Free Perfecto Ya Estas cuatro bols Estas cuatro bols Estas cuatro bols ¿Cuánto es el torque? No No torque No torque Up against Ok Cuando se contra Ya 30 degree No, no, no 30 degree ¿Cuánto? No sé Cuando es duro Ok Ya Cuando Él dijo no sé No es que no sepa Cuánto el torque Solo dice no sé Como por el idioma El language Lo que me explicó el otro día Que es Cuando Da la fuerza De De la llave Que me mostró Estoy compartiendo con ustedes Eh Eh Ok 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 ¿Cuánto? 25 Ya, perfecto 15 de cerrado Ya Ok Eh Me ha confirmado el valor Cuando está Eh Fermo Cuando está cerrado Cuando ya tocó fondo 25 Eh 25 newton metro Sí Para El O sea No, no es un gran No, no, no es un Un Gran Torque No Solo Mi amor Bien Continuando Una Rondella Una Washer E Di Qua Una Sempre Una 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 Rondella Una Rondella Una Eh Una Domanda Los Nuts Si For Left side No, no es igual Ah, no No es igual Pero absolutamente Left Ok Lo Lo Faccio Perfetto Prima Allento Prima Ah Ya, perfetto Primero Lentamente Lent Ya Primero Lentamente Luego Ya Puede Soltar Más Rápido Eso Tiene Un Seguro Plástico El Está Evitando Que tome Temperatura Y Y Me ha comentado Que me va a proporcionar Me va a proporcionar Nuevas Eh Nuevas tuercas En el envío La va a dejar puesta solo a modo que la recuerde Me sugiere cambiar todas las tuercas que haya sido ocupado más de una vez el seguro plástico Ok Ok Le muoviamo Ah In questa casa ce ne sono due 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 washer Con il dado Perfetto En el En el Perfetto En el Perfetto Avanti due Dietri Ah Olso Due No no Dietro una Perfetto Ya Perfetto Una Por el lado del perno y dos por el lado de la tuerca Por el lado del perno y dos por el lado del perno y dos por el lado del perno de la tuerca plastic hammer entonces voy a tomar un martillo para no dañar los pernos por no damage bien entra ajustado pero entra bastante suave muchachos los rotax de cabeza negra nero son el 80 cabales del cabeza great green head 100 caballi el red head queen 100 queen dichi y en blue 140 140 Ah, perfecto Tomo un V Que es un Un perno que ellos tienen Solo para sacar otro Que lo tienen con la cabeza Redonda a fin de no hacer daño En el perno Bien Está sacando suavemente Los cuatro Pernos de la torre También me ha comentado Que a veces Al inicio de la mañana Me tocó volar el otro día Con cinco grados Y al Darle fuerza al Perrotator Se El grip Es bastante menor Por lo que debes considerar eso Esperar a que tome un poco de temperatura Antes de De hacer más fuerza La arandela Está aquí Ok Ok, no problema Es Libero Ah Dimenticado un cabo ¿Quién? ¿Quién? Ya Con su perfecto Fly Data La nueva Ofrecimiento La oferta De De Mañi Giro Mañi Es un Apellido Es un Es el apellido De 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 Vitorio Mañi Y sus Sus hijos Eh Luca Mañi Pietro Mañi Y Pietro y Luca Una sorella No No Ok Entonces Son solo ellos Dos Y École Qua Ok Ah Poi Volt Sula Mast Ahora Tú Sacaste El cable ¿Cuál cable? Sí Que El Ah Con Una Ah Con Una Simple Ah Perfecto Era solo Para Ya Para 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 Era Tenía un Tai Solo para Mantenerlo Mientras Eh Lo fijan Con 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 El Seguro Ya Esto Está Listo Para Ser Empacado Por Pacalli En Plastic Pacalli Finito Comparto Con Ustedes En Un